Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos, seguidores, hermanos y familia, les habla Sufija Juan Ramírez, desde San Jacinto, California, el día de hoy tenemos una quinceañera, el lugar está grande, es un rancho, aquí a espaldas de mi casa, estos son los adornos, el día de hoy estamos usando la mamá de los pollitos, solamente dos bajos, no nos puse los tantos, pero mire usted, una bocina en esta carpa, porque está muy ancho el lugar, este es el equipo principal, que va a sonar de frente, pero atrás del equipo tenemos otra carpa, bueno de las bocinas, de hecho el equipo acá está en un lado, porque no hay suficiente espacio, de acuerdo a las mesas, lo que hicimos en esta ocasión, también fue poner una bocina allá, esa es la que estaba construyendo el día de ayer, viernes, un día antes de la fiesta, ahí está mire, se escucha una chulada, esta es una bocina 10, con un acudo de neodimium, la acústica quedó súper buena, súper, súper buena, y pues aquí está para rellenar este espacio, esta bocina va a llenar el espacio todo este, estamos a espaldas de donde está la iluminación, y las otras bocinas, el bajo, los bajos se alcanzan a escuchar hasta atrás por el golpeteo, medio ser, qué chulada, 21 pulgadas nada más, medios agudos, dosis, ya tenemos el otro, 21, medios agudos, dosis, la iluminación, y tengo un monitor, este, para que quiero este monitor, porque cuando yo estoy grabando, el audio, el audio me da de frente, entonces, yo estoy aquí, aquí grabo, a la hora de grabar, el audio de esta bocina, me da de frente, entonces, es que por eso, usted cuando escucha mis videos, desea que bárbaro se escucha, pero, en serio, bueno, esa es mi presentación, por el lado de frente, la mesa de los regalos, la caja del dinero, esperando que se llene, las copas, la mesa principal, mire usted, los adornos, mire usted, ya el pastel lo trajeron, hace un buen rato, ese va a ser el pastel, falta adornarlo, pero el pastel ahí está ya, los adornos de las mesas, mire usted, qué chulada, mire nada más, qué chulada de lamparitas, bonitos recuerdos, hasta la tabla para pizar la carne, después de que acabe la fiesta, mire, elegancia, elegancia pura, ahí estamos, todo por lo suzer don, también hemos cometidoujo, emper начал 입. Gracias por ver el video.